ahorita en este momento está agarrando está aprendido el foco azul y ahí está la interfaz conectada ahí está el número de serie y diciendo que está conectada y ahí sí puedo entrar ahorita si le doy voy a entrar y en la misma computadora es el mismo todo lo mismo de hace rato voy a dar a entrar pero entrar ah ah me equivoqué ahí de otra vez, tengo que agarrar a europeos, vossvagen a ver si logra entrar porque a veces entra, pero es la batalla que entra cuando quiere pues es una batalla, espero mucho tiempo para para poder comunicarme ahí me dice el problema de comunicación ahí si le pongo aquí ya se desconectó, ya está desconectada ya no me aparece la ahí se desconectó ya está ya está ya está ya está ya está